¿Sabe qué es lo más triste, lamentable mi hermano? ¿Sabe qué es lo más triste, lamentable? Que la palabra idolatría no simplemente significa adorar imágenes. La palabra idolatría no solamente significa inclinación hacia las imágenes. ¿Sabe qué significa la palabra idolatría? Si tú la buscas en un diccionario secular, la palabra idolatría significa amor excesivo hacia una cosa o hacia una persona. Y ahí está el problema, ahí está la clave y el clavo. ¿Sabes por qué? Porque idolatría no simplemente es tener una imagen. Idolatría no simplemente, oiga hermano, es inclinarse a una imagen. Idolatría es amor excesivo hacia una cosa o hacia una persona. Y triste, lamentablemente, hay muchos cristianos de nombre que son idólatras. ¿Por qué idólatras? Porque aman más el dinero que no a Dios. Pastores que han caído en la idolatría. ¿Por qué? Porque aman más el dinero que no a Dios. Predican por amor al dinero. Cantan por amor al dinero. A esto la Biblia les llama idólatra. Por eso Jesús dijo, ningún siervo puede servir a dos señores. Porque ama a uno y menosprecia al otro. Aunque por ahí hay muchos endemoniados. Que dicen que la gente me adora a mí. No, es que yo nunca he visto que alguien se arrodille delante de mí. No, 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 no. No, no, tampoco. Estos hijos del diablo celos tienen. Estos hijos del diablo están endemoniados, tienen celos. Que porque ven que muchas almas nos aprecian, nos aman. Yo sé que son millones de gente que me aman. Hay millones de personas que me aprecian. Pero estoy seguro que nunca me van a amar más que a Dios. Ahora, si la gente me ama más que a Dios, entonces sí, sería idolatría. Pero no creo que hay un bruto que me ame a mí más que a Dios. No creo que hay un bruto que me ame más a mí que no a Dios. No, yo sé que hay gente que me ama. Hay gente que me aprecia. Hay gente que me ha demostrado el amor. Me ha demostrado el cariño. A un gente católica que me ha llamado. Y me ha dicho, pastor, le voy a mandar para una Coca-Cola. Tómese una Coca-Cola. Gente católica que está recibiendo esta palabra. Óigame, mi hermano. Pero no porque me aprecian. No porque me aman. Quiere decir que me adoran. No, 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 no. Estos hijos del diablo están dolidos. Estos hijos del diablo se revuelcan. ¿Por qué? Porque están dolidos. Porque saben que hay gente que no tanto, hermano, me aman a mí. Sino que aman la palabra que Dios pone en mi boca. Esta gente no me sigue en a mí, no. Esta gente sigue la palabra que Dios pone en mi boca. Te animo, mi hermano, porque tú no me estás siguiendo a mí. Tú sigues la palabra que Dios pone en mi boca. Tú sigues la palabra que Dios siempre pone en mis labios. Porque es palabra de vida. Palabra de salvación. Palabra que un día nos llevará a la patria celestial.